Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. En horas de la noche se reportó a través de las redes sociales otro derrumbe en Habana Vieja. Aparentemente los baños de dos viviendas colapsaron. En un video de cortos segundos, compartidos por el reportero y presentador Juniaski Ramírez, se observan carros policías y curiosos observando el hecho, en el que aparentemente se derrumbó la pared de un edificio. En el video se detalla la ubicación del edificio, en la calle Aguacate entre Teniente Rey y Muralla. La influencer española Rosa Martorell volvió a recurrir a sus redes sociales para hacer conciencia de la miseria en la que viven los cubanos. Esta vez Martorell dijo que no te engañen, Cuba se desmorona, no viajes a Cuba. Quieren vender a todo el mundo, dice mientras muestra la búsqueda en Google de imágenes de Habana. Unas imágenes bastante coloridas y bonitas en comparación a la realidad. Esta fue la Cuba que yo me encontré en abril del 2022, mientras muestra un video de las fachadas deterioradas y destruidas de la vieja Habana. Michael Osorbo continúa firme en la prisión cuando se cumple un año de su encarcelamiento. Michael sigue firme y manda saludos. Dice que sigue puesto, no claudica. Comentó el rapero el Funky, luego de una conversación con Osorbo desde la prisión, donde este pasado miércoles se cumplió un año de estar recluido. Crece polémica en Sudáfrica por millonario préstamo a Cuba. La polémica tiene su origen en una denuncia que el grupo de presión africaner Afriforum realizó contra el gobierno para impedir de manera urgente, lo que califica de donación de unos 3 millones de euros que el gobierno iba a mandar al Ejecutivo a Habana. Tanto Afriforum como otras organizaciones civiles afirmaron que la donación ignoraba los profundos problemas de desigualdad, desempleo y pobreza en ese país africano. La Fiscalía cubana no puede presentar nuevas pruebas contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, porque el tiempo legal para hacerlo terminó, aunque siguen sin conocerse la fecha del juicio donde lo juzgarán por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga. RT en español imparte tallar equipo de comunicación de la Presidencia de Cuba. RT es un medio financiado y controlado por el gobierno de Vladimir Putin. Fue fundado en 2005 y desde entonces ha realizado una fuerte labor propagandista alrededor del mundo, que ha incurrido incluso en desinformación. Policía cubana desalojó familia con tres niñas en Habana. La policía cubana desalojó en Santa Clara, Villa Clara, Suleibi y Fava Reyes, madre de dos niñas pequeñas que ocupaba una vivienda vacía en el reparto Escambray. Había casi 12 personas entre agentes de la policía, de la seguridad del estado y los boines negras. Todo fue muy rápido. Rompieron la puerta y se lanzaron hacia mí. No intentaron convencerme de nada. Me cogieron por el brazo, me golpearon por la nuca y me tiraron al piso, contó la mujer.